Oración a San Expedito, para dormir mejor. Santo Protector, cubre mi alma con tu fuerza e ímpetu. Haz que me libre de todo mal que está cargado en mi cabeza. Sé que todos esos pensamientos negativos no me llevarán a nada. Siento que cada paso que doy, lo estoy dando con la virtud que el día de mañana me transformaré a una mejor persona de fe. Dios Creador, gracias por enseñarme que el amor que le tienes a tus hijos por consecuencia es mayor que la que nosotros te imploramos. Hoy vengo con la humildad de respetar tu decisión, igualmente admirando las hazañas de este santo. Mi petición es de bien, para mí. Sé que a estas alturas piensan que no confío en ti. Es por ello que de verdad admiro tus enseñanzas y fortalezas, para que ninguna persona interfiera en esta decisión. Vengo a ti con la certeza que todo lo que quiero alcanzar no lo estoy logrando. No puedo descansar de la mejor manera. Eso ha producido mi mal humor, odio y quizás ánimo de venganza. Necesito que intervengas. Asimismo me calmes este mal momento, donde con seguridad no es mi mejor etapa. Quiero dormir, descansar y volver a tener esa energía de diez que siempre me caracteriza. Mi santo glorioso, cúrame con tu escudo y con ayuda de Cristo, por esto mismo te imploro. Deja que este pobre mortal pueda tener un momento único para dormir con satisfacción. Ayúdame San Expedito, de verdad necesito dormir. Empezaré a confiar en ti, a amarte con una bondad y empatía que me hará sentir diferente. Mi alma hasta ahora la siento contaminada, pero a partir de ahora quiero cambiar. Sé que tú me guiarás y con esta plegaria escucharás a tu prójimo, para protegerme de todo mal. Amén.